Si están viendo este video es porque a YouTube se le hizo buena idea bajarme mi video sobre las escenas post créditos de Mario Bros Pero no se preocupen, aquí se los traigo de nuevo Antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona Antes de comenzar seguramente diste click a este video porque quieres ver la escena post créditos completa Déjame decirte que tristemente no puedo hacerlo, por mi yo te la pongo y sin problema más Pero bueno ya saben como YouTube con este tipo de cosas las castiga demasiado y no puedo ponérselas Puedes seguirme en mi Instagram y enviarme mensaje, ahí me puedes pedir la escena post créditos de Mario Bros Y yo te la envío sin problemas Pero esto más que mostrar la escena post créditos completa es una explicación de lo que sucede Y para avisarles que efectivamente hay dos escenas post créditos para que te quedes y la veas Vámonos al grano sin mucho bla 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 y más acción La primera escena es un poco más corta y es algo que ya realmente nos esperábamos En ella podemos ver a nuestro villano siendo Bowser Como saben tras su captura este fue sometido a un hongo azul y encogido Así fue como lo encerraron en una jaula como en una especie de jaula para pájaros Y estaba ahí chiquito pero en lugar de lamentarse siguió cantando la canción que ya es muy popular allá en internet Sobre todo en TikTok, la de Piches Al final termina de cantar esta canción obviamente y llega un champiñón a decirle que se calle La voz a Bowser se le escucha obviamente cambiada porque pues bueno había sido encogido Y la voz se le hizo un poco más chillona, algo como lo que están escuchando ahora Bowser se enoja y le dice que si no sabe con quién está hablando El champiñón no le preocupa nada y se va de ese lugar Y bueno así básicamente es como termina la primera escena post créditos Oigan lamento mucho que estén viendo este video así pero realmente con estas escenas post créditos Ya no me quiero arriesgar a que me sigan eliminando videos y que me metan strikes Si quieres salte de este video no pasa nada solo que sepas que las puedes conseguir si me las pides Ahora si para sorpresa de muchos esta película tiene otra escena post créditos Es decir la segunda y esta ocurre justo hasta el final de esta película Ya cuando nadie se quedó ya todos habían ido pero si hay otra escena Y esta nos habla un poco más del futuro de Super Mario Bros Es decir ya está confirmada una segunda parte de Mario Bros Con esta última escena post créditos y por supuesto con notas o rumores que están ahí en internet Y la verdad es que esta escena dura bastante poco, dura menos de 20 segundos creo Y en ella podemos ver el alcantarillado ya saben en donde Luigi cayó y se fue por una tubería al mundo de Bowser Podemos ver una toma que está girando sobre ese alcantarillado Y al final de todo podemos ver un huevo Pero no cualquier huevo sino que está el huevo de Yoshi De hecho alguno de ustedes comentó en el video pasado que esta escena es bastante similar a la de Godzilla Y bueno creo que en realidad si Pero bueno amigos eso fue todo por hoy Este fue un video completamente inesperado De hecho el correo me acaba de llegar lo están viendo en pantalla Que me bloquearon la visibilidad no solo la monetización Literalmente me bloquearon el video nadie lo puede ver Si están viendo este video es porque no funcionó y simplemente decidí ocultar el video Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales que te están apareciendo de este lado Sobre todo en mi Instagram o básicamente en la red social que quieras Lamento mucho lo que pasó, me siento mal realmente Y bueno los espero en mi Instagram para que vean las escenas post créditos Bye bye